Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Slides 2, que ya me iré el título, es Slides 2 Ladrones de Guate Blanco, en castellano. Vamos a darle, con el episodio número 2, vamos a empezar. Un encuentro iluso, pues adelante. Cuando otra pieza de clockware apareció en la India, cargamos la furgoneta y nos centramos en nuestro siguiente objetivo. Raghun. Tuvo una infancia pobre en las calles de Calcuta y se hizo a sí mismo. Empezó su carrera delictiva traficando a pequeña escala con especias ilegales. Con el tiempo, sus operaciones aumentaron y obtuvo un puesto en la banda Klau. Desde entonces se otorgó el título de Raja, e intenta sin descanso convencer a los demás, y sobre todo a sí mismo, de su realeza. Estos días celebra un lujoso baile en un ancestral palacio que acaba de adquirir. La excusa perfecta para mostrar su último trofeo. Las alas de Clockwerk. El símbolo de mi enemigo. Ver la silueta de esas alas recortada en el cielo de la noche es un mal presagio. Sobre todo si te llamas Cooper. Raghun. Cree que mostrar las alas le traerá prestigio. Tal vez sea así. Pero ellas... También me traen a mí. A tope. Sly, examina el palacio y encuentra un modo de entrar en la sala de baile. A ver quién asiste a esta fiesta. Pero... Hostia. Con el puente levantado, el único modo de cruzar el río es por esas rocas cónicas. ¿Recuerdas cómo hacer saltos espirales? ¿Qué? ¿Cómo iba a olvidar uno de los mejores trucos de la familia Cooper? Al saltar cerca de objetos puntiagudos y pulsar el botón círculo en el aire, hago un salto espiral ninja para aterrizar. Eso es. Ahora quiero verlo en acción. Sí, sí. O sea, si el camino no sabía que iba a ser este, pero... Me lo he imaginado. O sea, he visto y he dicho, la puerta principal la descarto... Obligatoriamente, ¿sabes? Perfecto. O sea, ya está. O sea, ya está. O sea, ya está. O sea, ya está. Perfecto El único problema es que no hay modo de escalar hasta ese balcón No pasa nada, parece que hay bastantes ramas a las que subirse Ya inventaré algo PONER PERO No se puede PUTA MADRE DE VERDAD Ten cuidado Sly Tú no salgas a ese balcón Y no creo que nadie te descubra Vale Parece que han soldado las alas de Klockwer a esa estatua Tienen pinta de pesar mucho Sacar de aquí las alas va a costar bastante Ahí está Rahan ha hecho todo lo posible por impresionar a la gente con esta fiesta Un torno electrónico Podría ser útil Debería sacar algunas fotos de los invitados Jim Bison Un magnate canadiense Miembro de la banda Klau Y dueño de la mitad de los trenes de Canadá Arpegio Otro miembro de la banda Klau especialista en tecnología exótica Esa es la condesa Una guardia de prisión de alto rango de la Interpol Estará de incógnito para descubrir la red de especias de Rahan Carmelita también está Estará de incógnito con la condesa para intentar acabar con Rahan Neila, otra agente de incógnito Cuidado Sly Esta fiesta es un hervidero de polis Ya están hechas todas las fotos Tráelas al piso franco Y empezaremos a forjar un plan de juego Tráelas, ¿voy solo? ¿O...? El robo de las alas de Clockwerk en una sala de baile abarrotada No va a salir según lo previsto Y el grupo de polis de incógnito tan solo complica las cosas Aunque quizá podamos aprovechar su presencia Sin embargo, hagamos lo que hagamos en la sala de baile Antes o después tendremos que ocuparnos del helicóptero de seguridad de Rahan Murray puede derribarlo con el armamento disponible Pero no podrá entrar en el palacio hasta que Sly baje el puente levadizo O sea que como Sly, entiendo Sí, tengo dos misiones como Sly, de hecho ¡Coño! Entiendo que hay que subir por el mismo sitio, ¿no? Hasta que baje el puente, claro Uy Esto resbala, no puedo... Ah, sí De acuerdo Ahí... Ahí fuera Hay un guardia fuera Vale, bueno Vamos a empezar con los de dentro de momento Ese me va a ver ¿O no? ¿Dónde va? Puedes hacer ruido para alejar al guardia de su puesto Pero... Haz sonar ese gong y vacíale el bolsillo cuando el guardia vuelva ¿Qué gong? ¿Qué gong? ¿Qué dices? ¿De qué hablas? No entiendo nada, tío ¿Dónde va? ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Date quieto! Debo interpretar esto como que se supone que ha escuchado cuando he eliminado al del tejado Desde a tomar por el culo y ha hecho... No sé Y ha ido a ver, no sé Porque vamos, este estaba mucho más cerca y no sé... Cuando he eliminado ese y no se ha enterado ¡Date quieto! ¿Qué huis veo? ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Date quieto! Ya, pero yo quiero ¡Mierda! Que no subes Te voy a tomar por culo, coño Tú no te mueves Qué hijo de puta Aquí estoy, digo, pues aprovecho No, creo que ya está Vale, me faltan dos Me faltan dos que están Muy a tomar por el culo, ¿no? Ahí hay uno Y el otro por allí Pero el otro, ¿dónde? ¿Qué cojones? Pero no me ha visto, ¿no? ¿Por qué me sigue? ¿Por qué? Tío, pero cuánta pasta llevas encima, cabrón Vale Para llegar allí Tío, pero está como muy lejos, ¿no? No dijeron que estaban Tú No dijeron que estaban Cerca de Alrededor del torno Esto no es alrededor del torno, ¿eh? Es a tomar por el culo del torno Muy bien, Slice Ahora lleva esas llaves robadas Donde el torno Donde el torno candado Que baja el puente Sí, o sea, sí A tomar por el culo otra vez Ah, bueno Pero escúchame Pero... Ah, bueno, no Pero he hecho el espiral ninja Para llegar, claro Gracias, Slice Ya podemos acceder A los terrenos del palacio Vale Tenéis otra misión allí con Slice Súper útil Esto es otra cosa Fuera ¿Cómo coño Yo... ¿Por aquí? Sí Hola He venido al baile Eh Lo siento, señor Hay que vestir de etiqueta ¿Tienes moqui? Eh... ¿No? Lo siento, amigo Así no puede entrar Lo siento, Slice No he caído en la cuenta De que había que ir de etiqueta Ese tipo No te dejará entrar Si no llevas smoking No te agobies, Bentley En una fiesta tan lujosa Habrá algún traje de pingüino De sobra en alguna parte Ve al pabellón de invitados Alguien habrá traído dos El pabellón de invitados Está tomado por el pulo también ¿Verdad? Sí Perfecto Bueno Pues a tope Buenas Adiós Adiós No me jodas Bien, Bentley Ya estoy en el pabellón de invitados ¿Tienes algo para mí? Yo recomendaría buscar en todas las habitaciones Es estadísticamente probable Que haya alguna parte de smoking en cada una ¿Qué busco dentro de las habitaciones? No es una ciencia exacta Registra bien el lugar hasta que encuentres alguna pieza Cualquier plan donde haya que registrar me gusta O sea que Básicamente Obligatoriamente Cada habitación Tiene que haber uno Atención guardias Les habla Rahal La fiesta está en pleno cogeo Y todos los visitantes Están en la sala de baile Aunque el baile siga en alta Todos los visitados lo harán Así que cuidado con los merodeadores De aquí No debe salir Mala prensa Pues esto es para salir, ¿no? No Es la habitación de Rahal No bajes la guardia Podría haber más seguridad Ah, que esta es la habitación del propio Rahal Perfecto Bueno Qué puntería, ¿no? Vale O sea es Entiendo que romper los armarios Para ese ser, ¿no? Que me dejéis Joder Joder ¿Qué cojones? Me ha tirado. ¿Cómo que no? ¿Tiene más armarios? ¿Tiene más armarios? Pero... En esta habitación no hay. Bentley, tu estadística ha fallado. A lo mejor necesitas usar aquí tu ataque sigiloso. Recuerda que el botón triángulo lanza tipos por los aires y que el botón cuadrado los termina de liquidar. He sacado el chaqué un poco. Parad. O sea que no tiene por qué ser del armario entonces, entiendo. Todo es aquí. Bueno, te voy a reventar todo. Te voy a romper todo. Por si acaso, yo que sé. Si aquí no parece. Que vaya a haber nada. Pues sí. Vámonos. Esta es la de Rahan. Pesadas, de verdad. Dios, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ataque de ese pago me lo como siempre, ¿eh? Sí. Vale. Vale. ¿Por aquí? Sí, está cerrada. Pues lo que doy por hecho que sí. Vale. Genial. Ahora que tienes un smoking completo, el portero te dejará pasar al baile. Perfecto. Tengo que volver. Entiendo. Volvemos por allá. Vamos. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me he equivocado ahí, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!